La Asociación de Bares, Cantinas, Cervecerías y Comerciantes de Alimentos en Torreón anunció la campaña denominada Pásala con Madre. El fin es prevenir riñas en centros nocturnos. Con la finalidad de incidir en la disminución de accidentes, donde está involucrado el consumo de alcohol y las riñas en restaurantes, bares, antros del centro de Torreón, asociaciones de establecimientos lanzan la campaña Pásala con Madres. Pablo Urias, presidente de la Asociación Abarca, detalló que el propósito de la campaña es que los jóvenes quienes acuden a divertirse en los centros nocturnos sean promotores de una convivencia sana, lejos del exceso del consumo de alcohol y evitar las confrontaciones o riñas al exterior de los establecimientos. El mensaje es pásensela muy bien, disfruten de la fiesta, disfruten de los lugares, los establecimientos trabajan todos los días para darles un servicio de calidad, un lugar que genere un ambiente que les convide a convivir y a estar bien, a pasársela bien, a disfrutar de la compañía de sus amigos. Y el mensaje es que no lo echen a perder, no te pelees con la mesa de enfrente, no te pelees con tus amigos, no les arruines la noche. Recalcó que para esta campaña los establecimientos nocturnos estarán invadiendo con publicidad con la finalidad de crear conciencia y promover el consumo responsable, además de generar el uso del conductor designado. Los bares se van a vestir con señalética, con el mensaje, vamos a estar transmitiendo imágenes y videos en las pantallas de los establecimientos para que sea de impacto la campaña y que la gente, los clientes en cualquier rango de edad, pues pueda ir generándose a sí mismo esta cultura de consumo responsable del alcohol, o esta conciencia. Destacó que existe una propuesta para quienes sean sancionados al ser detenidos en los operativos alcoholímetros, se implemente el trabajo comunitario y sea el municipio quien asigne diversos trabajos en pro de la sociedad. Sí es, la idea es que las sanciones administrativas a consecuencia del consumo de alcohol estén ligadas a trabajo comunitario, a ciertas horas de trabajo comunitario o servicio social para quienes las cometan. Yo creo que con esta dinámica pudiera ganar muchas manos el municipio para llevar a cabo mil funciones que le hacen falta a la ciudad. Y que en un momento dado van a impactar otra vez en positivo, de una situación negativa vamos a sacarle algo positivo para la comunidad, que eso es lo que queremos. Se prevé que esta campaña arranque a la brevedad y tenga una duración de tres meses en el que los involucrados posteriormente analicen los resultados obtenidos de la misma. Con imágenes de Cristian Ortega, informo para Telediario, Rolando Guevara.